Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más potentes en comunicación interpersonal, la comunicación no violenta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita y semanalmente os estaremos haciendo llegar los mensajes de que hemos publicado nuevos vídeos. El modelo de comunicación no violenta se lo debemos a Mark Rosenberg. Aquí le tenéis. El profesor Rosenberg es especialista en psicología, es mediador y terapeuta. Comunicación no violenta es un modelo constructivo de comunicación, en el cual perseguimos alcanzar una zona de entendimiento sin recurrir a herramientas que Mark Rosenberg llamaría violentas. Estas herramientas son la coerción, los juicios morales, la crítica no constructiva, la manipulación, las exigencias o el uso de la posición de poder. Evidentemente con el modelo, con las herramientas que nos ofrece la comunicación no violenta, vamos a alcanzar acuerdos muchísimo más estables. Este es el libro principal que Mark Rosenberg sacó sobre la comunicación no violenta. Os invito a que le podáis echar un vistazo. Mark Rosenberg utiliza dos animales para simbolizar cada uno de los paradigmas de comunicación. El paradigma, llamémosle violento, que utiliza la manipulación, la coerción, etcétera, lo representa con el chacal. El modelo de comunicación no violenta es representado por la jirafa. Aquí tenéis las características de ambos paradigmas. Evidentemente, como veis, cada uno de ellos tiene una forma distinta de expresarse, de desenvolverse en situaciones que son potencialmente conflictivas. Si estás preparado para conocer qué es la comunicación no violenta, te voy a hablar de los cuatro pasos principales que debes seguir en un potencial conflicto o en una discusión para valerte de las herramientas que tiene la comunicación no violenta y llegar a acuerdos mucho más constructivos, mucho más empáticos con la otra parte y que te permitirá llegar a soluciones mucho más estables en el tiempo. Posiblemente, además, tu imagen personal mejore dentro de tu contexto y las personas te califiquen como una persona constructiva, razonable y dialogante. La comunicación no violenta te va a permitir mejorar tus dotes de negociación, el establecimiento de relaciones personales o, en general, tus capacidades para comunicarte con otros. Estos son los cuatro pasos principales que tiene cualquier proceso de comunicación no violenta y de entendimiento con otra persona. En primer lugar, la observación. La observación para la comunicación no violenta consiste en que, fundamentalmente, vamos a describir los hechos, lo que está pasando. En segundo lugar, los sentimientos. ¿Qué es lo que nos está causando a nivel de emociones? Ese hecho que acabamos de describir. En tercer lugar, las necesidades. ¿Qué necesidades personales no estamos cubriendo con la situación que se está generando? Y, finalmente, la cuarta. ¿Cuál es la propuesta constructiva que, teniendo en cuenta lo que hemos observado, cómo nos sentimos y las necesidades que tenemos que realizamos a la otra parte para llegar a un acuerdo productivo, interesante y estable para las dos partes? A veces, el problema con la comunicación no violenta es que nos sentimos, de alguna manera, vulnerables porque estamos expresando nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Bueno, es cierto, la comunicación no violenta es un modelo abierto en el cual no vamos a tener problema para exponer frente a otros cuál es nuestra situación personal, con ese fin de alcanzar un acuerdo productivo para ambas partes. Es muy posible que al principio no te encuentres del todo cómodo, que te dé una cierta sensación de vulnerabilidad, que sea complicado, frente a algunas personas, establecer ese proceso secuencial de comunicación. Bueno, el caso es que, muchas veces, cuando expresamos nuestras emociones y nuestras necesidades, aparte de encaminar un proceso constructivo de entendimiento con la otra persona, simplemente por hacerlo nos vamos a sentir mejor. Nos estamos desahogando y estamos rompiendo ese diálogo interior de frustración que muchas veces ocurre cuando nos sentimos mal. Fijaos, una cosa interesantísima de la comunicación no violenta es que nos dice que gran parte de las situaciones que nos llevan al enfado o al enojo, por propias frustraciones, porque hay ciertas necesidades que no estamos cubriendo. Por ejemplo, en el terreno corporativo, imagínate un proveedor que no te está haciendo caso, que ya le has dicho algo tres veces y, sin embargo, no ajusta su servicio o su oferta a lo que le has comentado. Hay una parte de conflicto profesional natural y que requerirá una negociación, pero también dentro de la comunicación no violenta puedes llegar a identificar que, aparte personalmente, hay algo que a ti te está molestando y que tiene que ver con tu trayectoria, con tu educación o con pasados problemas, como puede ser que en determinados momentos no te sientes suficientemente escuchado y sientes una especie, por qué no decir, incluso de complejo, de que no te hacen caso lo mismo a ti que a otras personas que puedan tener otro puesto dentro de tu organización. Os lo comento porque yo también vengo utilizando el modelo de comunicación no violenta. Ese es un aspecto precisamente que te permite aprender un montón de ti mismo y que a la larga te va a hacer sentir muchísimo mejor e incluso solucionar algunos aspectos que tenías ahí guardados y que tarde o temprano tenías que poner de manifiesto y tratar de solucionarlos con los demás, pero también contigo mismo. Bien, te voy a mostrar un ejemplo de una situación que potencialmente se puede producir en un contexto profesional. El punto de partida de la situación es el siguiente. Tienes que preparar mensualmente un informe para la dirección y hay un compañero de otro departamento que sistemáticamente todos los meses se retrasan enviarte ciertos datos que para ti son fundamentales para poder terminar ese informe. Bueno, tú vas a tener diversas posibilidades. Evidentemente a todos se nos puede acabar la paciencia, pero imagínate que a la tercera vez que se retrasa en la entrega de datos decides afrontar ese conflicto o potencial conflicto. Podrías hacerlo de muy diferentes maneras, apoyándote en la autoridad que pueda tener el director general, enojándote con él y montándole una pequeña bronca a través del teléfono o cara a cara, aprochándole la situación, haciendo juicios morales, manipulándole, diciéndole cosas como que, desde luego, como tenga una situación en la que necesite tu ayuda, lo va a llevar claro, con lo cual que más le vale que te pasen los datos antes. En general, caminos que de entrada no son muy constructivos. Bueno, vamos a ver cómo se articularía el mensaje en los cuatro puntos que hemos comentado antes. Resumiendo, los mensajes construidos según el modelo de comunicación no violenta podrían ser formulados de la siguiente manera. Cuando ocurre esto, me siento de esta manera. Y lo que necesito es esto. Con lo cual te propongo que... El cuarto paso, el de propuesta, debe cumplir una serie de condiciones para que el mensaje que estamos emitiendo sea realmente constructivo. En primer lugar, que sea dirigido a una persona en concreto y esté formulado, en presente. La propuesta tiene que ser todo lo específica y concreta posible. Se tiene que expresar en lenguaje positivo, optimista, constructivo. Y evidentemente la propuesta tiene que ser realista, tiene que ser factible. Finalmente, es importante que se formule de manera abierta, que no imponga, que esté sujeto también a la consideración de la otra persona y a sus aportaciones. A la comunicación no violenta, evidentemente, no le gustan los ultimátum. Para Rosenberg, la ira no es otra cosa que una expresión de frustración, de tristeza, de impotencia. Podemos sustituir ese modo de comunicarnos violento del chacal por las características de la comunicación de la jirafa. Te recomiendo que empieces a utilizar el modelo de comunicación no violenta cuanto antes. A mí me ha ayudado a tener mejores relaciones, a establecer relaciones interpersonales más ricas, a entender, a comprender mejor a las otras personas, a reducir el nivel de conflictos que en ciertas situaciones podría tener y, en general, a poder realizar unas negociaciones, tanto en el ámbito profesional como personal, muchísimo más efectivas. A veces la comunicación no violenta la tenemos que utilizar no cuando formulamos un mensaje, sino cuando recibimos un ataque, el ataque de ira de otra persona, su enfado, su enojo. En ese caso, tenemos que ayudar a la otra persona a poner de manifiesto las necesidades para alcanzar un acuerdo interesante, un acuerdo adecuado para las dos partes y a formular propuestas abiertas de solución de ese conflicto o potencial conflicto. Es decir, ayudarle a caminar por esos pasos que hemos visto de cómo se formula cualquier mensaje basado en la comunicación no violenta. Bueno, esperamos que lleguéis pronto a lo que se denomina la danza de las jirafas. Para que sigas trabajando ese terreno de la comunicación interpersonal y la influencia, te vamos a dejar aquí otras dos recomendaciones de vídeos previamente publicados en el canal. Recuerda que en nuestro canal publicamos semanalmente vídeos para que mejores tus competencias y para ayudar a vuestras organizaciones a alcanzar sus expectativas.